Mujeres altas, esbeltas y solteras son las opciones que se plantea la Secretaría de Vialidad y Tránsito de Monterrey para mejorar su imagen. La idea, contar con por lo menos el 40% de personal femenino y de preferencia que sea bonita. No es estar contratando artistas o modelos, no se trata de eso, sino más bien ver la aptitud, sus cualidades, gente que realmente tenga disposición de trabajar. No interesa lo esbelto, lo que interesa es que tengamos un perfil saludable. Las mujeres que se integren al nuevo personal tendrán que pasar por estos exámenes, pero además tendrán que reunir el perfil que busca este departamento. De que la mujer es más responsable, es más honesta, es difícil de convencer cuando se ve involucrada en una situación de contubernio con algún conductor. Tránsito de Monterrey ha sido blanco en fechas recientes de ataques del crimen organizado y como consecuencia, una gran parte de sus elementos renunciaron. Pero para Dulce, eso no es motivo para no integrarse a este grupo de oficiales. Yo cuando andaba así en la calle, antes de ser oficial, veía a los compañeros y me gustaba mucho así de todo lo que ellos hacían, los veía y todo. Y ahorita que estoy aquí adentro no, o sea, es otro rollo. Ya estando aquí adentro ya, empecé a saber que a la vez es muy difícil porque pues me daba miedo a mí también venir y por lo mismo de que pensar que me iba a pasar algo y por estar aquí en mi trabajo, pero pues ahorita aquí estamos y lo único que nos queda es nada más encomendarnos a Dios y seguir adelante. Verlas dirigir el tráfico no es común en esta ciudad, pero ellas dicen tener esa fuerza que los hombres perdieron en este oficio. Sus compañeros están sorprendidos del trabajo que ellas reflejan en la calle. Gracias a ellas estamos sacando ahorita más del 80% de trabajo. Ellas dicen ser la nueva imagen de una corporación que necesita limpiar precisamente eso, su imagen. Para CNN, Víctor Eduardo Vadillo, Monterrey, Nuevo León, México.